Hola amigos de Texcetera, hoy estamos con el experto de Kingston, él se va a presentar y nos va a contar un poco sobre la seguridad a nivel de memorias o flash drives. Muchas gracias Felipe, soy Gerardo Rocha, el gerente para el mercado corporativo en Norteamérica para Kingston Technology y bueno vamos a platicar un poco sobre las memorias de seguridad, las implicaciones que tienen, las diferentes opciones, versiones y colores para que ustedes conozcan un poco. Bueno la primera pregunta es ¿realmente necesito la seguridad en una USB? ¿Qué peligros corro si no lo tengo? Es una muy buena pregunta Felipe, sí dependiendo evidentemente de la información que manejes pero hoy la información es un valor muy importante no solo para las grandes empresas sino también para los profesionistas independientes así como cualquier persona ¿no? Si te pones a pensar la confidencialidad de los datos que manejamos y que transportamos de uno para otro que pueden ser datos de la oficina, pueden ser datos de trabajo o pueden ser también datos personales que aún así son confidenciales ¿no? Entonces yo te diría que en todos los niveles, en todo tipo de personas y en cualquier vertical el tener confidencialidad de la información es algo bien importante ¿no? Es un valor muy importante para todas las personas en el gobierno. ¿Y qué opciones tengo para tener seguridad? Hay una gran, hay una buena gama de opciones de memorias seguras que van desde una memoria sencilla, todas tienen inscripción por hardware, algunas cumplen con requerimientos comenzando con las más básicas, tienen inscripción por hardware, es una tarcaza de metal así que es también bastante resistente, tiene inscripción 256 bits AES por ejemplo y de ahí vamos subiendo diferentes niveles con certificaciones lógicas y físicas que van desde FIPS por ejemplo, FIPS 140, también hasta seguridad física como poderla sumergir, como tener la posibilidad de que si alguien la abre, la rompe e intenta sacar el chip para conectarla en otro lugar y sacar los datos, no va a ser posible hacerlo ¿no? Bueno y por ejemplo para todos los administradores de sistemas que nos están viendo ¿qué opciones hay a nivel empresarial? Lo que nosotros recomendamos a nivel empresarial es primero comenzar por establecer políticas, lo que vemos nosotros es que la mayoría de las organizaciones no cuentan con políticas, los usuarios no están educados y por ende tampoco cuentan con un mecanismo para llevar las políticas a cabo. Entonces la primera decisión que deben tomar las organizaciones es establecer qué deben cuidar, cómo lo deben cuidar, después educar a los usuarios y esto tiene que ser una educación constante porque muchas veces a los usuarios se nos olvidan las cosas con el paso del tiempo y después establecer cómo van a llevar a cabo esas políticas y ahí se pueden valer de memorias de seguridad, memorias de Kingston o IronKick, que es una marca que también ahora con la parte de Kingston y ahí hay desde memorias que tienen encriptación por hardware y antivirus y que se desbloquean cuando a través de un software se conecta a la computadora y ahí tú pones tu password, otras versiones que se desbloquean a través de un teclado alfanumérico y otras versiones que inclusive son administradas desde una consola central, por ejemplo una organización grande que tiene varias memorias en campo, los usuarios que las tienen allá afuera manejan información confidencial, puedes desde un sitio centralizado llevar el control de las memorias, a quién se las entregas, quién puede sacar información de qué máquina, con quién puede compartir información, puedes inclusive hacer geocertas para que la memoria funcione solamente en ciertos edificios o ciertas regiones o en cierto país, entonces como ven hay una amplia gama y con mucho gusto quien tenga duda nosotros podemos explicarles o ayudarse a hacer una evaluación más específica de lo que necesita o cómo podría cubrir a su organización. Bueno, y otra pregunta, ¿cómo es eso que ahora las memorias sirven como segundo factor de autenticación? Sí, hay algunas versiones, en nuestro caso no tenemos esa modalidad, nuestras memorias encriptan la información que tiene ahí adentro y nos aseguramos que aunque te la roben o la pierdas, no hay manera de que te bione la información que está ahí adentro. O sea, si yo la pierdo, después de cierto número de intentos, la información se va a borrar de manera natural, ¿cierto? Efectivamente, después de... Bueno, la memoria te pide primero que no pongas un password fácil, que no pongas 1, 2, 3 o tu nombre, sino que te obliga a que tengas ciertos parámetros básicos para que no sea tan fácil de romper. Y por otro lado, si la memoria tiene un contador interno, después de 10 intentos fallidos, eso en todas las versiones, desde la versión más básica hasta la versión más avanzada, después de 10 intentos fallidos del password, la memoria se permanece y por lo menos tiene la tranquilidad de que tus datos no fueran vulnerables. Bueno, y para los usuarios que tienden a ser olvidadizos y demás, antes de que empezáramos a grabar este video, me contabas que hay algunas memorias que inclusive sincronizan con un servidor. ¿Cómo funciona esto? Sí, nuestra versión más básica de memoria segura trae un software que se conecta con varios servicios de nube. Entonces, la información que tú tienes dentro de una carpeta la puedes sincronizar con la nube. Puede ser, por ejemplo, con Dropbox o con Google Drive o con algunas otras aplicaciones. Si se te pierde la memoria como estaban sincronizados tus datos ahí arriba, al menos no perdiste los datos o la información para que estabas trabajando. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti Felipe, un placer. ¡Suscríbete al canal!